Y vamos a estar aquí, dándole seguimiento, para ver cuándo esto se cumple. PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. También vamos a esperar que el INE conteste esta solicitud del PRD. Pues aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar tres meses de salario de sus legisladores. Esperamos. Los demás partidos no se han pronunciado. ¿Cuáles son? El Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza. Y el Partido Humanista. Pues vamos a estar viendo esta tabla. Ofrecemos disculpas por anticipar, que no se enoje. Pero los partidos, de acuerdo a la Constitución, son entidades de interés público. Gracias.